Este amor apasionado Pantando y brotando por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quiere Nos reclamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Dago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Los dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se aleja, cielito lindo, juntos corazones ¡Ay, ay, ay! Es el lunar que quieres, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Es el lunar que quieres, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 anda y no llores, porque, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando, dos ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando, dos ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.